La marca coreana Hyundai presenta el nuevo Grand i10 Sedán, un importante modelo dentro de la gama de productos que ofrecen. Esta apuesta por un diseño atractivo, renovado, así como por un equipamiento tan importante que resalta en este segmento de los sedanes compactos. El modelo llega al mercado peruano para expandir toda esa gama de productos y llega en cuatro versiones, tres con caja manual y uno con caja automática, que es tan cómodo. El MT Comfort, MT Comfort Plus, el MT Full y el AT Automatic Transmission Full. El evento fue organizado con un conocido point barranquino y con toda la prensa motor. Gracias por la invitación Hyundai para traer esta primicia automotriz. Pero para mayor información, ahora estamos conectados con quien mejor que Claudio Ortiz, el gerente de la marca Hyundai en el país. Bienvenido Claudio a Automundo, felicitaciones por esos grandes éxitos, sobre todo en ventas, post-venta y satisfacción del cliente con Hyundai. Ahora, aquí en la casa de las primicias automotrices. Bienvenido Claudio. Hola Jorge, bienvenido a este lanzamiento y gracias por la entrevista y a todos tus seguidores de Automundo. Acá muy contentos de lanzar un nuevo Hyundai, en este caso estamos presentando el nuevo Grand i10 Sedan, que es un modelo derivado del Grand i10 Hashback, que lanzamos hace dos años exactamente. Y muy contentos de lanzar esta nueva versión, que se convierte en el sedán de entrada de la marca Hyundai en el Perú. Claudio, cuéntanos, ¿qué trae esta generación del Hyundai? Es un modelo 100% nuevo y viene con un diseño completamente nuevo, tanto en el exterior, como podrán verlo, como en el interior. Viene también con un motor de nueva generación, que es muy interesante, es un motor 1.2, más económico en estos momentos de inflación a nivel mundial y específicamente donde la gasolina ha subido de manera importante. Este motor es mucho más eficiente que el de la generación anterior y es una de las principales características de este auto que lanzamos hoy. Pero, ¿qué tipo de perfil es el que tú ves en este nuevo producto en el Grand i10 Sedan? Para comentarte, Jorge, este vehículo se dirige a un público diverso, yo diría. Hay un cliente joven que busca un Sedan como primer auto, busca un auto económico, que a la vez sea espacioso, que sea un modo de transporte seguro, tanto en la ciudad como en la carretera. Y también es un auto muy apreciado en todo el Perú por diferentes segmentos de público, como pueden ser familias o puede ser personas que utilizan el auto tanto para trabajar como para pasearlo fin de semana con su familia. Entonces, es un auto Sedan que tiene como punto principal una versatilidad, que es el punto más importante destacar en el auto. Gracias, Claudia Ortiz. Una vez más, felicitaciones. Ahora conectamos con Sebastián Vector. ¿Qué detalles de lo nuevo de la marca? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, gracias por acompañarnos y a todos los amigos de Automundo por estar con nosotros en el lanzamiento del nuevo Grand i10 Sedan. Es un nuevo Sedan compacto que estamos presentando y que, por supuesto, nos tiene muy contentos. Comunicacionalmente lo estamos orientando a un público joven que esté buscando su primer Sedan. Como saben, este se deriva del Grand i10 Hatchback, pero ofrece en esta configuración mayor espacio para los ocupantes y, por supuesto, mayor espacio también en la maletera, con casi 400 litros. Entonces, para clientes que estén buscando su primer Sedan, para ir nuevas experiencias, para viajar, para disfrutarlo en la ciudad, el Grand i10 va a ser una excelente opción que va a estar disponible ya en el segmento. Bueno, Jorge, y mencionarles también que el nuevo Grand i10 Sedan ya está disponible en nuestra red de sucursales, así que los invito a que puedan conocerlo en nuestros concesionarios. Y, por supuesto, también está disponible toda la información en Hyundai.p, en nuestra página web, y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentran como Hyundai Perú. Así que los esperamos, gracias por acompañarnos y espero que el nuevo Hyundai Grand i10 Sedan le guste a todo el público. Gracias, Sebastián, y también felicitaciones a todos en Hyundai del Perú, en especial a ustedes. Regresamos con Claudio Ortiz. ¿Qué mensaje tienes para nuestros televidentes y para todos los Hyundaiistas? Bueno, este Grand i10 Sedan realmente tiene todo lo que un Hyundai propone hoy día a nivel de seguridad, a nivel de diseño, a nivel de equipamiento. Tenemos diferentes tipos de versiones con equipamiento muy completo, versiones que tienen SC, control electrónico de estabilidad, asistente control en pendientes. Van a ver las cualidades dinámicas y lo que quisiera compartir con ustedes es que lo puedan ver y probar en toda la red de Hyundai a nivel nacional. Tenemos más de 32 puntos donde podrán verlos y, obviamente, también seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web, hyundai.pe. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en este gran lanzamiento para Hyundai. Y a todos los amigos de Automundo, nos vemos en un próximo lanzamiento de Hyundai.